qué tal gente pues aquí cypher al habla este último blog pues va a ser un poco distinto ya que los últimos días como que grabé bastante pero no mucho de blog en plan hablar y explicar las cosas ya que es como el último capítulo por así decirlo vamos a hacerlo un poco más con bodenov y nada básicamente aquí como veis fuimos al estudio de asan que teníamos que grabar una de las curiosidades de lo que viene a ser el estudio de asan es que comparte local con más productores es un local donde hay cuatro estudios creo o algo así y básicamente está el estudio de asan y de babi que es donde grabamos al lado está ebar y más al lado hasta malco vale y creo que me dejó alguno más que ahora no me acuerdo pero el hecho es que son cuatro estudios en un mismo local y es bastante curioso porque todos comentan como lo nutritivo que es el poder currar juntos pared con pared y lo bueno que es tener feedbacks como inmediatos y diferentes puntos de vista de productores de primer nivel que ahora mismo son los que están sonando en argentina en la vida de un artista hay un montón de hitos un montón de metas un montón de momentos y es extenso el viaje es extensísimo y tenés que estar dispuesto a transitar un viaje tan largo entonces uno con su ansiedad y con lo que piensa quiera cortar esa 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 película aquí estamos hablando un poco de comida a san le gusta mucho la comida y me explico un poco pues lo que es habitual no es habitual que había comido y no había comido pizza también corteña pero esa la hacen a la piedra entonces finita y es pizza corteña finita y también muy rica o sea aquí es miranesa carne empanada miranesa carne empanada pizza pero la pizza imagino que es por lo que tenéis relación con los italianos no entiendes exactamente si es italiana acá hubo muchísimos italianos que se pusieron pizzerías por eso también tenemos tanta cultura de embutidos si vas a un buen lugar de embutidos vas a probar salames increíbles de acá argentinos que son muy ricos tenemos otro tipo de salames también el único italiano que fui es al guisbalo ayer bueno es muy rico porque me recomendó el de sony y me dijo aquí es donde comen los chicos y me acuerdo de que se grabó videos con tu y me dijo ah voy a ver y justo fui y estaba ove fernando costa de españa y cuando me iba venía a vaciar esto ya era por la noche vale la verdad que tuve bastante mala suerte porque me dijeron que el clima ahora mismo ahí están en primavera yendo para verano digamos pero tuve mala suerte y me llovió más de 34 días lo que significa que los días siguientes digamos que bajaron un poco las temperaturas cuando hacía calor pues hacía calor pero digamos que obviamente refrescaba al llover entonces justo la mala suerte que tuve es que siempre que tenía que grabar llovía aquí como veis me estaba probando la camiseta de la selección argentina como sabéis hay dos modelos el modelo de aficionado que es este y el modelo de jugador vale creo que se llama el modelo de titular o algo así diferencias entre ellas una es como más de aficionado los tejidos no son tan pro y la otra digamos es con la que juegan los jugadores yo quería la segunda a pesar de que a nivel de cómo me quedaba de corte me gustaba más la otra básicamente porque la de titular era como muy ceñida pero me gustaban mucho más los tejidos entonces no sabía hasta qué punto le iba a dar uso a la camiseta vale quedándome tan ceñida pero bueno una de las intenciones también era ponerle el nombre llamadas pues enmarcarlo como recuerdo porque era un recuerdo que quería tener porque es mi primera vez en argentina y justo pasó lo del mundial pues una de las cosas que me hacían gracia era ponerle el nombre fui al adidas store de palermo me dijeron que no podían ponerle el nombre a la camiseta de aficionado con lo cual me fui a puerto madero que está bastante lejos porque había visto por internet que había la camiseta como más técnica en stock y además podían ponerme el nombre que era lo que quería así que pusimos cypher 00 la chica de la tienda super maja aprovechamos también para dar una vuelta por puerto madero aquí esto es a palermo que justo estaba en las oficinas de un esports que ya sabéis que pues messi ha entrado a formar parte del club recientemente a la noche nos fuimos al show de peso pluma tengo que decir que no soy muy consumidor de peso pluma el show me gustó pero sí que es verdad que se me hizo un poco monótono igual porque no conocía todas las canciones pero bueno también creo que una de las cosas que afectó es que todos los shows que vi esa semana eran muy enérgicos y digamos que ese ese concierto era como más tranquilito entonces aquí como veis salió milo milo me gustó mucho me preguntasteis mucho por mí lo como sonaba y demás y eso que me importa un carajo los regalos y el dinero te amaba de verdad soy sincero nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mi sanero te pedí un chance adiós una bala quiero saber si en realidad esto es un adiós o hasta luego no puedo sin tu amor no me ganas aún olvido tu momento por pequeño que has nacido y por no saberte amar solo juego tengo la necesidad de preguntarte si extrañaste puedo ganarte ahora puedo con tu cara quedarte en un millón quiero verte y aún soñarte pero es culpa mía no darme seducos si extrañaste puedo ganarte ahora puedo con tu cara quedarte en un millón quiero verte y aún soñarte y si notáis el audio un poco raro es que toqué un setting de la cámara y suena un poco raro ya me lo comentasteis en el segundo día del concierto de River no sé que bueno sí que sé que he tocado pero bueno al final digamos que está activado el micro delantero y el trasero para yo poder grabar lo que está enfrente y hablar a la vez entonces a veces me he olvidado meter la opción y para grabar conciertos se escucha un poco pocho vale no es una cosa del sonido ya os lo advierto que simplemente he sido yo bueno el más listo a este que le suban el sueldo que bueno si claro es que esto es infumable o sea pero tiene propiedades o algo es agua sucia ahora lo has dicho es agua sucia es agua sucia oye igual tiene su que eh quiero dar las gracias a todos los que os acercasteis mala mía porque no lo hice con la mayor de las alteraciones o sea al final subí una story entonces quizás lo más inteligente hubiera sido avisar en un videoblog que viniera la gente y como que tuviera más tiempo porque justo ese día era feriado y mucha gente como que se fue de vacaciones que mucha gente me avisó no puedo ir tal tengo vacaciones con la familia no se que no se cuantos pero agradezco muchísimo a todos los que os pasasteis muy majos todos me trajeron merienda me trajisteis para probar el mate algunos se cascaron dos horas y pico de viaje en coche o sea que agradecido con eso y espero que la próxima incluso seamos muchos más pero lo que os digo el simple hecho de cruzar el charco y que haya gente como dispuesta a venir a verme me hizo muchísima ilusión bueno gente llegó el día toca despedirse de Argentina ya tengo la maneta aquí hecha he comprado varias cosas de comida no se si en algún momento lo comeremos en directo o lo que sea pero he agarrado ya me sale a dar Argentina he cogido alfajores alfajores a no se como chuchos y picantes haremos un poco de unboxing en stream o algo yo imagino vale acá las maletas ya todo he hecho aquí una barrida para no dejarme nada vale la cama y lo más importante gente ha llegado el momento de despedirse toca mirar hacia adelante gente no me lo llevo porque literalmente pesa no un kilo pero bastante íbamos bastante limitados de peso en la maleta estos últimos días no he grabado tanto porque la verdad que no sé también he preferido ir a los sitios sin la cámara y estar pendiente de eso y ya estaría toca ir al aeropuerto del aeropuerto bueno salimos a las 10.40 creo y ahora sí vuelo directo hacia Madrid eso bien os acordáis que la primera vez tuve que hacer escala en Brasil y luego una vez en Madrid yo tengo que ir a Barcelona y que esta vez iré en avión porque es mucha movida es agarrar un taxi tío porque me sale lo coger 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 eres español espabila porque tendría que coger el taxi de Barajas hacia Madrid luego ir para la estación de Atocha cáscate cuatro horas más y ya se me iba al día siguiente o incluso tenía que pasar noche en Madrid así que nada llego a Barajas obviamente el vuelo es más caro pero bueno creo que llegaría a casa y aprovechando que estoy en Barajas cojo ya el avión ya me voy para Barcelona y el mismo día estoy allí así que poco más nos despedimos de este agradable Airbnb a ver sinceramente el Airbnb me ha gustado mucho muy cómodo muy práctico lo único lo de las persianas y el ruido o sea la zona es bastante mala a nivel de que hay mucha obra y no he podido casi dormir o sea te hacía una cara de reventado heavy de hecho mi madre en la reacción de The Fate que subí que es la única reacción que he grabado aquí en Argentina me lo dijo no te quiero agobiar pero haces muy mala cara y le dije bueno es que no estoy durmiendo mucho la verdad o sea literal que dormía tres cuatro horas por la noche y luego después de comer me quedaba un poco dormido aquí en el sofá y recuperaba pero fuera de eso eso sería todo así que nada gente nos vamos ya para el aeropuerto let's fucking go bueno gente pues hasta aquí el viaje de Argentina simplemente quería hacer este vlog pues algo distinto no solo por hacerlo distinto sino que lo que os comento grabé bastante pero tampoco estaba todo el rato narrando lo que hacía la verdad que es hacer vlogs solo es bastante complicado y más cuando paralelamente tengo que ir grabando y demás algunas veces como que se me olvidaba narrar pero bueno sea como sea esta ha sido como la experiencia en Argentina he hecho que me acompañarais lo máximo posible y espero que os haya gustado el formato yo la verdad que me flipa hacer vlogs sale cuentas a mi yo de hace años que subiría un vlog de un viaje lo que sea y llegaría a las 30.000 visitas y me parece súper loco es algo que disfruto muchísimo tengo que decir que en ningún momento sale Marcos vale Marcos de Smalcu que me hice un poco como de guía ahí en el viaje sobre todo los últimos días me llevó muchas veces a cenar fuera a hacer planes a salir de fiesta lo que fuera así que eso es medio raro que no saliera pero tengo que decir que la mejor noche de Argentina no llevaba la cámara encima porque me dejé la tarjeta puesta en el ordenador y como no tenía la tarjeta puesta la Handicam la Handicam sin tarjeta no graba y digamos que el destino lo quiso así y tiene parte de magia porque justamente la mejor noche no se llegó a grabar y en parte quizás fue por eso porque estaba más pendiente de como de disfrutarlo todo y no de estar con la cámara que a la vez lo disfrutaba pero ya sabéis que es distinto y poco más simplemente quiero agradecer a toda la gente que se acercó a la quedada vale me repito que me hizo muchísima ilusión a toda la gente argentina que he conocido la gente de Dale Play por hacer posible este viaje ya os digo que para mí ir a Argentina era algo como muy importante que tenía muchas ganas de hacer y sinceramente era como un propósito para el 2024 y a minutos de descuento del 2023 me dieron la oportunidad y me invitaron a asistir a los Rivers de Duki y para mí fue un regalo que he aprovechado al máximo he trabajado muchísimo, he vivido muchísimo, he comido muchísimo y me lo he pasado muy bien y simplemente espero que sea el inicio como de una relación o de un viaje frecuente vale durante el año el ir a Argentina o sea no te digo cinco veces al año sabes pero al menos una vez al año o algo así creo que puede ser algo viable porque durante el año pasan eventos importantes y cuadrar cosas así cuando hay camps de artistas lo que sea a nivel de contenido para el canal puede ser muy beneficioso y la verdad que ha sido una experiencia muy muy enriquecedora y nada simplemente espero que lo hayáis disfrutado muchísimo igual que yo vale he intentado enseñaros lo máximo de lo que he vivido obviamente no todo porque es literalmente imposible así que nada daros las gracias a todos por el recibimiento por el apoyo en los blogs y sobre todo a todos aquellos que me habéis abierto por DM recomendándome un sitio para ir a comer o para visitar o lo que fuera o nos hemos cruzado y habéis tenido unas palabras conmigo os lo agradezco muchísimo así que nada aquí la serie de blogs de Argentina que al final han quedado cinco ya sabéis que hay numerados cuatro pero al final son cinco blogs creo que está bastante bien fuimos diez días hay cinco blogs eso es cada dos días un blog que no está nada mal mientras que paralelamente se trabajaban otros contenidos y poco más gente hasta aquí la aventura os mando un fuerte abrazo yo me despido y nos vemos en el canal con las reacciones y la programación habitual chau 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 chau